Hola, oigan pues bienvenidos a un vlog, a este canal, un vlog en el que vamos a quitar el fondo de allá atrás No lo vamos a quitar, lo voy a pintar porque, y porque además está bien mal hecho, o sea yo lo, miren un clavo chueco para sostener la madera Entonces, digo, no voy a enderezar el clavo porque pues ya no hay como, ya está clavado Ayer fui a comprar las grandes pinturitas, oigan que cara está allá la pintura Este bote que antes costaba creo que como 200 pesos, ahorita ya cuesta de que 400 y es la más barata Y dije, ay le voy a meter al fondo la más barata, porque como está adentro, pues aquí no llueve, no se va a despintar El fondo es así, lo que vamos a hacer es, aquí ya hice una prueba, ayer di unos brochazos Porque creí que el color de pintura que había yo comprado estaba muy, muy clarito, y si un poquito, la verdad Pero me gusta porque no va a estar tan claro, no va a escurecer tanto Mira como está, mira te digo que nada más la madera está sostenida con los clavos y todos oxidados Mis clavos que encontré por allá Ay voy a pintar la parte de abajo, porque como echaron el piso y se manchó, entonces de una pasadita No compré la charola para echar la pintura Con uno de estos de cloro Aquí voy a echar la pintura y ya, para que no haya tanto desmadre, para que no haya alguna regazón de pintura ahorita Pues ya quitamos las tablas como vieron Aquí es a lo rudimentario, eh, aquí por la creatividad no paramos, no pudimos poner repisas Bien, porque no tenemos los recursos, pero por eso no nos inmutamos y pusimos los grandes clavos que sostienen las maderas Total, los álbumes que pesan están sobre esta madera, que esta madera pues se aguanta bastante, mira Un palito de paleta que hace aquí, que bárbara, desde cuantos años tendrá esto aquí Mira que asca, ya puse más o menos algunas de las cosas que estaban ahí acá y otras que están allá Es que estos son los álbumes Que me faltan por abrir Voy a empezar a quitar esos masking, no sé si los ven acá Porque pues eso es con lo que está pegado el... La tira de luces LED Yo siento Que con el gris que le voy a poner ya no se van a notar tanto estas grietas Y ya no se va a ver tan rudimentario en los videos Ay, yo en chica pintora Las voy a poner acá otra vez, esperenme Ahora sí, chicuela Vamos a quitar todo esto Porque donde queda un pedacito de esto ya se chingó, ahí va a quedar una mancha Entonces no, tenemos que quitar todo Mi tío que pinta, me dijo que, o sea, hasta me va a sobrar Y que bueno, porque así vamos a poder usar para otros lados Ya estoy lista yo para hacer la próxima Picasso Ay, no, que bárbara, ¿con qué sellan esto oye tú? Ay, si yo lo cerré ayer Ay, no se me vaya a vender Ay, ya me manché Es lo único que no me gusta de la pintura Mancha bien feo, oye Ay, como lo corto acá Ay, ya manché el banco Ya manché el banco y el piso Y la playera Ya me manché todavía, todavía ni empiezo No se va a hacer el banco y lo voy a... Ay, ya me manché la cara Te digo, mira Ya se me quito Bueno, pues vamos a empezar Vamos a dar el banderazo Vamos a hacer así Ay, no fue buena idea hacer esto Ya me manché la pared al lado Mirad Creo que empecé mal, ¿verdad? Debí haber empezado Lo voy a hacer bien Vamos a hacer bien esto Porque si no va a quedar ferojo ¿Saben qué debí haber hecho? Cubrir acá Porque si no también se va a pintar esto O sea, es que ustedes no lo ven Pero se está pintando el techo O bueno, le he hecho una embadurnación así al techo De todos modos compré pintura blanca Por si me equivocaba Porque sabía que me iba a equivocar Y sabía que soy una pendeja Compré pintura blanca para... Para pintar donde vaya yo a manchar lo blanco Entonces, mira Oigan, pues ahí vamos Ya terminé de darle la primera Mire, le hice aquí una así Le voy a hacer como una raya Y lo puse al cálculo más o menos Sale medio choico como vida Pero mira El chiste es que de lejos Parezca la fantasía de que es un mueble Si da el gatazo Si da el gatazo Si da el gatazo Mira Youtube y las redes sociales Se trata de pura ilusión, eh Me falta la parte de ahí arriba Donde está Ay, tengo que comprar un cortinero Pero eso lo voy a ya dar al último Para poder quitar la cortina Ahorita digamos que voy a esperar Que se seque la primera pasadita Para darle una segunda Para que no se vean estos manchones Todos federicos Pues según yo así da el gatazo, ye Si da el gatazo Ay, ya embarrándote el piso ya de pintura Porque traigo pintura en el zapato Si da el gatazo de que viviéramos En una vecindad cara Además así ya no se ve la pobreza del piso Bueno Yo creo que le voy a dar una pasada Hasta aquí a la pobreza del piso Oye Así total Como aquí nadie pasa Pues nada más que se vea una línea Para que no se vea la pobreza Porque eso es lo que Hasta luego en el video Que se vea feo Y eso no me gustaba Oye Ya ando bien coloreteada de las manos Ya viste Ahora lo que estoy pensando Estas las pintaré de gris O las pintaré de blanco O las dejamos así en color madera Tú Es que mi idea era pintarlas de blanco Para que resaltara Pero no Le va a quitar protagonismo Estas pinches tablas me costaron carísimas Esta tabla Me costó creo que como 70 pesos Esta tabla Amigas Ya está Mejor A ver Las voy a quitar de aquí Para enseñarles de cerca Ya les enseñé Que aquí tengo todo El cerdo conejo Los de Algunos álbumes Voy a ver si voy a poner Estos mismos álbumes O ya los voy a cambiar Los de Blackpink O The Album Yo creo que Se van a quedar otro tiempo En lo que me llega Bornpink Y yo creo que Voy a guardar ya The Album Para que O ponga yo Bornpink Por allá tengo De que A ver De este lado Estoy Están las placas La de Shiro Blink Y la de Esta es la de Dashi Rum Rum Pero dice Ulises Casas Mi nombre Tengo The Album Vinil Y La Lisa Por allá tengo más cajas Pero bueno Lo que revuelvo esto Te cuento Mi idea es hacer una línea Así Grande A ver si me sale Para que Contrarreste ¿Sabes? A que no se vea la pobreza Del piso Y lo mismo Casi Pero acá La voy a hacer hasta acá Voy a pintar el suelo Mamona Y ahora Para trazar una línea Que más o menos Vaya derechita Va a ser así No ya me fui chueco Lo bueno que en el suelo No pasa nada Aquí El suelo es lo de menos Esta es pintura Para piso Para piso Entonces Pues no nos va a durar Pero La otra vez Ya lo este Ay ya me fui chueco Tenía que venir Tenía que venir El técnico de Telmex A checarme lo del modem Porque me ha estado fallando un buen En internet Llevan desde que De la semana pasada Ay que vamos mañana Que vamos mañana Y se supone que hoy Iban a venir Y yo tenía que salir hoy Y me hablan En la mañana Bueno ya al mediodía Que ya vamos para su casa Y no llegaron nunca Ya ni salí Como ese meme Están bien buenos Para cobrar Pero no para arreglar Sus chingaderas Así visten las malas lenguas Dentro de la internet La Shiro Es una quejumbrosta Y si Que soporten Si no les gusta Pues pongan el mute Ya Ya me hice un rayón Allá la pared A ver como termino Desmadrando todo esto Esto no estaba planeado Pero Hermanas Se logro Ay pera Esta la Ay No Para ver La música El copyright Ahí esta Oigan A ver Es que no No se logra A ver Como quiero ver Se logro Se pintó Y pues no quedo tan mal Oigan Para no ser una Chica profesional De la pintura Quedo bien Uno que otro detallito Uno que otro detallito Que dices Bueno Se te perdona Como por ejemplo Ahí que me fui Medio chuequito Y pinté mal Pero se te perdona Porque dices Bueno no eres Profesional Ahí también Se me fue chuequito Ay mira Aquí no pinté Traete la brocha Vamos a pintar Ay que falto Oye Entonces de lejos Si da el gatazo Además lo que normalmente Sale en los videos Es todo Ahora también aproveche Y voy a pintar Este pedazo Se acuerdan Que estaba bien culero Bueno lo voy a pintar Y voy a pintar Estas partes De blanco Porque compre Pintura blanca Mira mis brochazos Allá arriba Mis brochazos Allá arriba Hermana Pero bueno Ahorita le voy a dar Otra patadita Bienvenidas A la Shiro Store Tenemos El bonito álbum La bonita Varita mágica Al bonito Taehyun Al bonito Cerdo Conejo Tenemos El álbum De la generación De señoras La harta Mascariña De Mang Ya no voy a poner Las luces Neón Porque ya están Muy viejas La verdad Y como son blancas Bueno más bien Cafés Porque ya están Bien marranas Sabe bien feo Allá arriba Entonces Ay no Voy a esperarme A comprar otras Yo creo que en otro mes Ya compramos unas nuevas Por lo mientras Vamos a tener la lámpara Así apuntando Para que le de color Allá atrás Ahora Por otro lado También Las maderas Ya no las pinté Porque me dijeron Que se iban a ver Mejor así En su color Maderezco Iba a contrastar Muy bonitamente Con el Ay si es cierto Así contrasta muy bonito La de arriba Está bien chueca Oye La de arriba va así Los funkos Que es lo más fácil Porque están así Mira Los funkos Estaban arriba O estaban abajo No se Estaban acá La funkación En la parte de arriba Van puros juguetes Que no pesan Porque No confío en esos clavos No quiero poner mis álbumes Porque si no Híjole Ahorita van a ser Chingadas Y van a caer hasta allá Yo creo que los neones Si se van a quedar Allá abajo Vénganse Vamos a buscar álbumes A ver Vienen conmigo a la bodega Donde tengo un buen de álbumes Que álbumes Pondremos ahí Es que quiero álbumes Que no sean Que no estén tan O sea Que no sean oscuros Entonces nos llevamos Espa y los podemos poner Allá Es que tengo un buen De cosas aquí Hermanas Ah mira ¿Sabes cuál podemos poner? Down Hyona y Down Este está bonito Ah mira Nos podemos llevar este Nos llevamos el libro De Jessica Young Nada más para que esté ahí Y brille Ay mi libreta de chisme coreano Esa sí se va Mira los álbumes Ay no los tengo Ah no sí están bien Creí que se estaban Desconchinflando ya Es que este está muy grande Con esto es suficiente Listo Ya regresamos Es que mira Me traje álbumes Que sean más brillantes Este lo voy a poner acá Mira Me gusta como se ve ahí El libro de Shine De la De la Jessica Young Lo voy a dejar allá Vamos con Generación de niñas ¿Sabes cuál me hubiera traído? Mister Mister Está bonito Y está chiquito Y cabe en cualquier rinconcito Oye sabes que estoy viendo Que mis bother No los he forrado Y se están descarapelando De la parte de abajo Voy a poner La parte de arriba Es la más colorida La verdad Tengo En una sola hilera Tengo Tengo todo lo de Girls Generation Lo poquito que tengo Tengo el libro De la Jessica El álbum Que apenas salió Y los dos De Hyo Young Que por ahí Tengo otro de Hyo Young Que no he abierto Oye Vamos a poner este De Twice Porque no tengo nada De Twice aquí Entonces quiero poner este De Twice Y si me gusta Como se ve Se ve como más Limpio Más pulcro Con el otro Ay es que además Bueno Ya te guardaré yo después Abajo es complicado ¿Por qué? Porque no tengo muchas cosas Así coloridas Para poner en la parte de abajo Bueno vamos a poner The Album Vamos a poner este acá Porque es como la que más refleja Aquí Así En la parte vamos a Aquí abajo hay que poner Mira voy a dejar Dos de The Album Estas dos Ay Pero tengo la Lightstick allá No y están los vinilos Joder yo me traje de más Ay como si tuviera yo aquí La plaza entera Me traje Espérate Ay no hombre Bruta no me acordé Tengo todo esto Tengo la Lightstick A ver Mira la Lightstick Me gusta para ponerla aquí Aquí así Y luego con su Lightstick chiquita Y luego con su Lightstick medianita Pero luego Y estos De estos ¿Cuál pondré? Ah si Ay es que ahora Siento que las de Espa Están bien fuera de lugar acá Por eso Aquí está Vamos a poner a Espa Un ratito O será que esta Mejor la ponemos por acá Y así ya nos queda Espacio para poner a Espa Si tengo mi Mi libretita de chisme coreano Esta la voy a poner acá Oye pero tengo más juguetes Que no he puesto Pero porque pudiera yo poner Mira Ya con estas Ya hay más color Uy no Espérate Porque Ajá Y el letrero de chisme coreano ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que el chisme coreano Lo voy a poner allá O lo ponemos acá Bueno Lo que tengo aquí guardado Ya no me acordaba Tengo estos paquetes Estos empaques De las mascarillas De Girl Generation Que compré No es que tú En todos los fondos Has estado Entonces yo no te puedo quitar No te puedo negar El derecho De que estés acá chiquito Así que ahí te vas a quedar Aquí me falta poner Aquí me falta poner las dos placas Y aquí va un neón Y no sé si voy a poner el otro neón ahí O lo pongo acá abajo Pero fíjense que me gusta mucho Como se ve Porque se ve más limpio Antes siento que con el otro color que tenía Como era muy clarito Como que siento que se veía todo muy amontonado Porque mi idea era juntar los dos neones O sea juntar los cables de los dos neones Para que nada más De uno se conecte Pero no supe como Entonces Nada más logré componer este Porque este era de pilas Y este Y le quité donde iban las pilas Y ya lo conecté directo a la luz Y dije Ay no voy a hacer corto esto Incendiada la vieja Ok Se supone que en una grabación Normalmente se tendría que ver así Normalmente yo estaría aquí así El micrófono está desconectado Pero es que el domingo lo acomodé Porque ya compré un nuevo brazo para el micrófono Y ya yo desde la teléfono Empiezo a jugar con los Con los colores del fondo Ya sería jugando Que si Ya me urge traerme mi aro de luz de la montaña Para que pueda yo Poner dos Las dos lámparas Que de hecho si cambio los neones Bueno es que no Me gusta como se ve Me gusta así los neones en el fondo Siento que los neones le daban O sea como que Se veía bien en ciertas ocasiones Pero es que eran de esos neones Que Que se nota la lucecita Aquí eran unos neones Que no se note la luz Y si compro otros neones Yo creo que Voy Es que donde los pongo también O solamente que los ponga Entre las tablas así El azul me gusta mucho Pero un azul con un rosita Se ve mejor Este morado se ve El morado es mi favorito Si en vez de que rebote para acá Rebota para allá Como se ve Bueno se nos acabó Se nos acabó la pila Estoy toda marrana Porque acabé de pintar Este Pero me gusta Bueno ya poco a poco De hecho me gusta mejor Como graba el celular Que la cámara Siento que el celular Es muy inteligente Y dice Esta vieja pendeja No le se me va a ver a su cámara Yo ahorita aquí lo arreglo Como se ve Se ve bien No A mi me gusta como se ve No se ustedes Como si les vaya a gustar Me gusta porque les digo Que se ve más limpio Así el fondo no Se ve más parejo Ya no se ve tanta imperfección Como había antes O sea ya no se nota la pobreza Pues es a lo que voy Porque antes pues oye Se notaba todo lo cacarizo De mi piso Y ya Ahora con ese gran truco Que le hice de que Pinté ahí Pues ya no se nota tanto Ya da el gatazo Da el gatazo De que vivo en casa De influencer millonaria Pero pues yo Aquí en mi casita Normal hermanas Si se disimula la pobreza Oye Y así ya pareciera Que no hay la imperfección Pero si te acercas Tras La imperfección está ahí Pero de lejos Ya no se nota Oye pues ya Hasta aquí el video Espero les haya gustado Esperen los demás Bye bye